¡Qué linda es tu vida, madrero! Tus manos obreras del río y su pan Mordeando orillas de barro El cauce en su seno te ha visto pasar Mordeando el murmullo del viento Tu alma es un hueco, desnuda la voz Y haciéndose carne de caña Envuelve en sus manos el agua y su dios Madrero, guerrero del río Me voy buscando tu soledad Hacia algún revanso te has ido Un sauce caído te ha visto pasar ¡Qué linda es tu vida, madrero! Es que la piel de algún vuelo te ha dado su luz ¿O acaso el río en un beso de frágil mirada Te ha dicho tu cruz? De piedra tus manos arrancan Del tiempo, las ansias, de lo eterno lugar Tu cuerpo cubierto de escamas Ellas son tus alas queriendo volar Madrero, guerrero del río Me voy buscando tu soledad Hacia algún revanso te has ido Un sauce caído te ha visto pasar ¡Gracias! 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 Gracias.